Yo sé que te quieres marchar para no volver Que mi mundo se le hace pequeño a tu vanidad Que quisieras llegar hasta el cielo y no sabes volar Yo te abro la puerta si quieres tu libertad Carices fingidas me diste y caí en torre Tu disfraz era de ángel por eso me enamoré Hasta cuando tu amor pasajero recordaré Fuiste el sueño mejor de mi vida y me desperté Me despertó tu adiós y la dicha que tu me cambiaste por un dolor Me despertó tu adiós Yo te amo y tu le fallaste con mi corazón Te di lo mejor de mi vida sin exigir Y me duele pensar que te tuve y no fuiste feliz Con tus besos y falsas promesas me hiciste soñar Desperté de aquel sueño que tuve hoy que te vas Carices fingidas me diste y caí en torre Tu disfraz era de ángel Tu disfraz era de ángel por eso me enamoré Hasta cuando tu amor pasajero recordaré Fuiste el sueño mejor de mi vida y me desperté Me despertó tu adiós Me despertó tu adiós Y la dicha que tu me cambiaste por un dolor Me despertó tu adiós Yo te amo y tu le fallaste con mi corazón Oh 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 Gracias por ver el video.